¡Suscríbete! Que lo vimos prácticamente lleno Y la categoría se lo merece Después, en la carrera Largamos tal cual dijo Manu Antes de subirme al auto de carrera Me acerqué a él y le dije Dejemos la vida arriba del auto Pero no seamos boludos Y fue justamente lo que hicimos Los dos terminamos la carrera Los dos dejamos todo arriba del auto Y después todo el resto es discutible Para mí no, sinceramente Mi maniobra empieza con un amague A tirarme la cuerda Manu venía muy de cola las primeras dos vueltas Como él dijo Le amago tirarme la cuerda Frena por adentro Y preparo una tijera excelentemente bien preparada Y él se queda sin acelerar En la mitad de la curva Haciendo la mínima bien lenta Obviamente que yo ya la había preparado Cuando pongo el pie en el asedador Hay un roce Y salimos los dos a la par a pelear la posición Doblamos el curvón en quinta los dos Todo el costado Salimos los dos peleando la posición Los respeto bien ahí a la salida Cuando entramos en la cari La hago lenta porque sabía que él iba a buscar otra vez la tijera Se abre frenando Pero se guarda otra vez atrás mío En el ingreso Porque venía Rossi muy cerca Y cuando empezamos a ingresar en aquello Yo pegado a la cuerda Siento el golpe de atrás Que me levanta el auto Me lo corre Me acelera de vuelta Me pega y me tira afuera a la salida O sea Es una típica devolución De la calentura Que había perdido la posición De ahí en adelante Como él dijo Quedó el auto desarmado Y yo Al perder la posición con Matías Quemé mucho el auto mío Para poder superarlo Y ya no me quedó resto Para alcanzarlo más Y ya no me quedó